Bueno, y continuamos acá en Black Mirror Laguna en este horario particular por el día de hoy, obviamente, ¿no? Y tenemos acá con nosotros Alberto Alanguibel, que siempre nos ha acompañado para el análisis apasionado o desapasionado de las coyunturas. Como vaya viniendo. Bueno, tu lectura de ambas movilizaciones en el día de hoy. ¿Cómo sale la oposición de esta movilización? ¿Cómo sale el gobierno? Yo creo en principio que nosotros estamos hoy experimentando una vez más lo que hemos sostenido desde hace mucho tiempo, desde hace años, que se viene dando en Venezuela. Que es un proceso de profundización de la democracia como en pocos países en el mundo. Lo que hemos visto hoy es contrario a lo que ha dicho la derecha, de manera diametralmente opuesta. Aquí no hay la dictadura que ha dicho la oposición de manera persistente y buena parte de lo cual está motivando su movilización el día de hoy. Es decir, el hecho de que ellos están movilizándose contra la dictadura, como ellos dicen. El solo hecho de poder ver en una pantalla, como lo estuvimos viendo aquí en el estudio, en pantalla dividida, dos movilizaciones con esa masa de gente tan gigantesca que vimos, tanto de un lado como del otro, significa que en Venezuela hay una democracia viva, palpitante, real, innegable fundamentalmente. En virtud de lo cual creo que hay un triunfo entonces del lado revolucionario, del lado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, un triunfo contundente sin entrar en medición puntual de cuánta gente metiste tú, cuánta gente metí yo. Creo que coincido con Magdaleno en esto. Es verdaderamente arbitrario caer en ese terreno la medición ahorita, por lo menos. ¿Se equivocó José Vicente al decir? No, no, no diría tanto eso, porque yo puedo coincidir con él en la apreciación en función de los espacios. Yo creo que no hubo empate en ningún caso. Creo que tú tienes que medir la diferencia que hay entre el grueso y el largo de la avenida Bolívar al huequito que hay ahí en la Francisco Miranda frente al... Pero tú te deberías decir, por ejemplo, que el chavismo movilizó más gente que la oposición hoy. ¿Tú crees eso hoy? Por supuesto que sí. ¿Tú crees eso? Pero déjame terminar la idea en todo caso. Creo que hubo un triunfo arrollador, consistente, innegable de la revolución, porque hay la demostración de que no existe ninguna dictadura en Venezuela, ni mucho menos la dictadura represora que ha dicho persistentemente la oposición que hay en el país. Y del lado de la oposición hay un fracaso, pero rotundo también, porque ¿cuál es el motivo precisamente de su movilización? Como lo decía John hace minutos, tratar de transmitir, no solo al país, sino a nivel internacional, la imagen de que hay un país que está quejándose de las políticas del gobierno, no sé cuánto, que no hay posibilidades de expresión en Venezuela, que se cercenan las libertades y se conculcan los derechos humanos. Porque la movilización de la oposición hoy muestra que tiene una capacidad de convocatoria importante. Pero eso no es lo único, hermano. El grueso de tu discurso. Pero es un dato que no se puede omitir. Yo no lo estoy omitiendo. Estoy diciendo que es un gran fracaso en términos de su discurso. El discurso de la oposición es que aquí hay una dictadura, que aquí se conculcan los derechos humanos, que aquí no hay libertad de expresión. Y eso hoy ellos mismos lo negaron de manera rotunda ante el país y ante el mundo. De modo que esa realidad atenta contra un discurso que se ha basado en la farsa, en la mentira, en la irrealidad, que han montado esa dirigencia de la oposición para engañar a sus propios seguidores. Porque ¿qué es lo que pasa? Esa gente no está empezando hoy. No está empezando hoy una movilización. Esa gente tiene años tratando de movilizarse y no ha podido movilizarse. Y entonces por fin se pudo movilizar porque, bueno, coincidieron ahí una serie de elementos y de factores que lo hicieron movilizarse. Sin embargo, fíjate tú, hay un elemento que es bueno tomarlo en cuenta. Hubo restricciones a la movilización. Por ejemplo, cerraron el túnel de la cabrera, restringieron el paso a la Panamericana, de Guarenas para Caracas también hubo problemas. Entonces es una mayor derrota para la oposición. No, imagínate. Si dicen eso ellos. Pero eso no es verdad. Si eso lo sostiene. No, se estaba haciendo chequeo hasta donde yo vi, porque yo recorrí también. Y me vine por donde decían todos los twitters de la oposición que estaba cerrado, que la guarden. No, yo hice recorrido aquí en Caracas. Y te debo decir lo siguiente. Ese argumento, así de al lado por los pelos, que está tratando de distorsionar una vez más la realidad, que es lo único que hace el discurso opositor, distorsionar la realidad. Ahí lo que había era revisión para ver quién venía en plan de generar situaciones no deseadas como los hechos de violencia, que son usuales, constantes en los últimos 17 años en todas las movilizaciones de la oposición. Es decir, no es un invento ni de la revolución ni de la sociedad venezolana. El estar atento a la eventualidad de brotes o estallidos de violencia en las movilizaciones de la oposición, porque ha sido la constante. Eso es culpa de ellos, no del gobierno. El revisar es la obligación del Estado. ¿Para qué? Para garantizar la paz. Entonces es un triunfo de la revolución, como te digo. Es un argumento que es en contra de la propuesta de ellos. Entre otras, porque el chavismo no estaba movilizando gente el mismo día. Si tú me dices que se está movilizando solamente la oposición, entonces hay unas alcabalas y una cosa, bueno, pudiera sonar. ¿Y de dónde saca entonces ese río de gente el chavismo? Claro, pero cuando el chavismo moviliza los autobuses... Estaba pidiendo carnet, estaba pidiendo carnet en las alcabalas. Me refiero a que no revisan esos autobuses. ¿Cuáles autobuses? El autobús que viene de Guarena, viene un agente que a lo mejor era de oposición y viene también uno del chavismo. Entonces, eso es lo que te digo. Eso no es lo fundamental. A lo que yo voy es lo siguiente. Está bien que de repente un vocero del gobierno pueda argumentar que la movilización fue pequeña y tal. El problema es que no lean lo que ha pasado en la calle. Lo que ha pasado en la calle es lo que yo he visto. Y que tú lo has visto también, pero a lo mejor no lo has querido comentar. Que es que el chavismo ha estado movilizado desde hace semanas, veo. Las calles de Venezuela están llenas de chavistas desde hace semanas. No, ha habido movilizaciones, obviamente. No, no, movilizaciones no. No, gigantescas movilizaciones del chavismo en la calle. Entonces, tú me vengas a decir ahora que con esto se acabó la revolución y triunfó. Yo no he dicho eso. Ramos Alú va a ser presidente mañana. Pero te voy a decir, la manifestación de la oposición hoy es una manifestación. Muy digna para lo que ha sido. ¿Pero no ves? ¿Pero no ves? No, no quiero entrar en la medición. Lo que te quiero decir es que sí. Tú dices que la del chavismo ha sido gigantesca. ¿Cómo califica la revolución? Yo prefiero medirla en relación al fracaso persistente de todas las movilizaciones de la derecha desde hace años. Sobre todo a partir de que llegó el Chubo Torrealba, que él dijo que iba a inundar Venezuela de marchas y de movilizaciones, que iban a ser avasallantes. No, yo lo que digo es que para los efectos de una estrategia política, Alberto, del gobierno del chavismo, lo que yo quiero decir es... Por ejemplo, para una estrategia política del chavismo, es importante que midan de manera objetiva, o sea, aunque no lo digan públicamente, el impacto de una movilización, ¿no? Pero no cuantificando numéricamente. Yo, como te digo, coincido con John y coincido... Además, ese es mi punto de vista que se dice. No, esta vez se te respeta, pero... Yo lo que te digo es, desde mi punto de vista, yo me diría eso en relación a la oposición. Es decir, ella ha venido fracasando persistentemente. Todas las reuniones, las convocatorias de calle, de la oposición, son en una cancha de básquet que convoca Capriles, o en una cancha donde convoca Chubo. Es decir, no han podido hacer un evento de calle. Mencióname uno. Bueno, el de hoy. Pero por eso te digo, en relación a ello, es que vienen creciendo. Pero no es que ellos están naciendo ahora con el asunto de que ellos van a transformar la historia de Venezuela. No, perdóname, ellos vienen de un proceso de ganar unas elecciones parlamentarias, eso tampoco se puede ocultar. Bueno, ahí ganó el voto bachaquero, déjate de eso. ¿Cómo es eso? Ellos no fueron los que crecieron, ellos crecieron unos 300 mil votos. Bueno, no tienen mayoría en la asamblea, es el resultado concreto. Tienen mayoría circunstancial, coyuntural, como se da en democracia. Bueno, como todas las mayorías son circunstanciales, porque los momentos históricos pasan. Ningún momento histórico se queda. ¿Y dónde sacaste eso? Ah, bueno, vale, la historia. Ningún momento histórico se queda. Esa es la lectura que se hace. La mayoría que tú vas a decir que en el pasado no es la misma que tú, el chavista. Porque es la partidocracia. Ahí es el modelo partidocrático. Que hay una transformación que tiene a un pueblo chavista convencido de la necesidad de la transformación profunda de la sociedad y no de unos actores de la función burocrática del gobierno nada más, como se vio en el pasado. Por eso te digo, eso depende del punto de vista que tú lo veas. Yo examino esto como un gran triunfo del país, de los venezolanos y las venezolanas. Yo creo que ha triunfado Venezuela, porque además nosotros, tanto los antichavistas como los chavistas, estamos asediados. Lo que pasa es que unos no los quieren creer y otros sí se han percatado de ello. Estamos asediados por factores transnacionales poderosísimos, entre ellos el imperio norteamericano, que quiere hacerse de nuestra riqueza. Y aquí la diferencia que hay no es numérica. La que nos interesa es la diferencia, desde el punto de vista del debate que está planteado. No, pero de una democracia la diferencia numérica es fundamental. Que es la que decide, ¿no? Que no es numérica nada más, sino cuál es la propuesta que hay detrás de cada una de esas porciones numéricas. Es decir, es que hay una propuesta que defiende la idea de soberanía que plantea el modelo chavista y hay una que plantea abiertamente la entrega de la patria, como lo ha planteado reiteradamente la oposición, sobre todo con su vida. Pero también hay un sector del país que piensa que hay un modelo que se agotó, que hay una manera de gobernar que no funciona. Eso lo cree una buena parte del país. Perdóname, perdóname, el que está agotado es el capitalismo. Lo que pasa es que la derecha aquí en Venezuela se quiere, ella misma, enfrascada como los avestruz en su tesis. Eso como discurso también, pero como hecho concreto. No, como discurso no, hermano. La realidad es que el hambre en el mundo, el hambre como uno de cada cinco seres humanos en el planeta, pasan hambre, es en el mundo capitalista. Estamos hablando de mil millones de personas que padecen hambre. Pero aquí el mismo ministro, Wilmar Castro, reconoció sentado hoy mismo que los venezolanos no estamos comiendo hoy como hace unos años. Por supuesto. Y tenemos que hacer la pausa. Pero espérate, nadie ha dicho que no hay problema en Venezuela. Aquí no quiero que me vuelvan a poner en la situación de que tus seguidores empiecen a acusarme de que yo estoy diciendo que esto es un paraíso. Yo no he dicho que no hay problema. Lo que estoy es señalando la diferencia, la concepción que hay, que en un caso está tratando de salvar al país para recuperar su economía y en el otro entregarlo, que es lo que genera, las colas que está padeciendo la gente. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Alberto Aranguibel, nuestra etiqueta del día de hoy, analista en Vladimir a la una. Ya regresamos. Y nuestro Instagram también y Twitter. Ya venimos.